Después de varias administraciones en las que sufrieron de acoso y persecución, la voz del comercio informal que se conjunta en un 80% en la alcaldía de Cautemoc salió a protestar a las calles capitalinas para reconocer legal y socialmente a todas las personas que se autoemplean en el espacio público. Poco más de 2.000 personas de un universo de 20.000 que venden sus productos diariamente en la zona centro, partieron la mañana de este martes de la Glorieta del Ángel de la Independencia con destino al recinto legislativo de Donceles y Allende. Con cartulinas y mantas en mano en la que se leía la frase, trabajar no es un delito, mujeres y hombres caminaron lentamente sobre el paseo de la reforma, con lo que perturbaron la circulación y la operación de la línea 7 del Metrobús en dirección a la avenida de los Insurgentes. La dirigente, Diana Sánchez Barrios, hizo un llamado a la gobernadora de la ciudad, Claudia Simbaun para que las épocas de reprensión terminen y que se garanticen los derechos laborales. Por supuesto que queremos pagar impuestos que lo hemos impulsado por años y creemos ahora con la Cuarta Transformación nos va a reparar el daño que otros gobiernos en su momento nos utilizarán como botín político y económico. Después de entregar el pliego a sus demandas laborales en el Congreso de la Ciudad de México, los comerciantes informales se dispusieron a caminar al edificio de gobierno en el primer cuadro de la ciudad.